La garantía de toda cosecha, del producto que sea, fuera de temporales y plagas, está en la venta. Todos cultivan y producen lo mejor posible para vender, para ganar. Nadie lo hace para perder. Y esa garantía la da una Organización de Productos de Frutas y Hortalizas, una OPFH, que garantiza las ventas y certifica las mismas para que el agricultor pueda recibir la subvención. Por ello es clave para todo agricultor formar parte de una OPFH. Coplaca, con su OPFH, está canalizando una media anual de más de 4 millones y medio de kilos, entre piña tropical, papaya, aguacate, mango, naranja, calabaza e incluso manzana. Un ejemplo de esta OPFH es la FAS de la Orotava y sus agricultores, cuyos cultivos están planificados por la propia entidad, ya que es la mejor garantía de la venta del producto. El agricultor sabe que lo que siembra lo tiene vendido. La FAS es una asociación de agricultores. Actualmente ya casi tenemos 102 años y nuestra política durante los años es una asociación de agricultores. En su día fuimos un sindicato agrícola, cooperativa, ya somos sociedad agraria. Y nada, trabajamos con muchos agricultores y lo que hacemos es asociar a los agricultores para vender sus productos. El principal producto nuestro históricamente es el plátano, con mucha diferencia, y sigue siendo tras casi 102 años el principal. Actualmente tenemos 20 millones de kilos de plátano y unos 2,5 de otros productos. El plátano todavía es el protagonista, casi un 95% es plátano. Nosotros además de plátano, nuestro segundo producto es la papaya, con cerca de un millón de kilos. Y luego estamos trabajando ya con otros productos como aguacate con 400.000, naranja 400.000 también, manga unos 400.000. Estamos trabajando también calabaza por esos importes, más o menos 500.000. Y estamos ahora también empezando a trabajar con la papa canaria, con unos buenos resultados, tanto la papa normal de consumo como la papa bonita, digamos, la papa negra. La FAAS, de los 20 millones de kilos de plátano, unos 14 los mandamos para el mercado peninsular a través del grupo nuestro, Coplaca Eurobana, y unos 6 millones los dejamos aquí en el mercado canario, lo vendemos en toda Canaria, en el mercado regional, y además de eso vendemos como 2,5 millones de otros productos. Básicamente estamos especializados en las grandes cadenas, nosotros trabajamos en las grandes cadenas, estamos trabajando con prácticamente todas las grandes que hay en Canarias, y bueno, llevamos una trayectoria importante y vamos con muchos productos, hay grandes cadenas que vamos con 10, 12 productos, hemos aprovechado el plátano para vender otros productos producidos en Canarias, principalmente de nuestros socios de plátano, pero acá se está incorporando otros agricultores. A nuestros agricultores le ofrecemos asesoramiento técnico y profesional, nosotros actualmente tenemos 3 técnicos exclusivos dedicados a asesorar a nuestros agricultores, y además de eso nos apoyamos en nuestra organización de productores, Coplaca, que posee casi también 10 técnicos que están a disposición también de nosotros. Respecto a los otros productos, al margen del plátano, pues nosotros ahí trabajamos ya bajo demanda, es decir, estamos pidiendo a los agricultores qué producto nos demandan las grandes cadenas, y trabajar un poco a la carta, no queremos producir lo que no podemos vender, o podemos garantizar un precio digno al agricultor. Hay gente que nos dice, no, es que quiero plantar, por ejemplo, calabacín, pues nosotros no lo reseccionamos actualmente porque no hay un mercado regulado, no hay demanda suficiente para ofrecerle un precio digno al agricultor. Un caso, por ejemplo, es el tema de la calabaza, donde nosotros directamente le seleccionamos a los agricultores, le damos la semilla, qué calabaza queremos, que es la que nos demandan nuestros clientes, porque nosotros trabajamos mucho el formato de bandejas, que hacemos casi 7.000 bandejas a la semana, y nosotros decimos que queremos esta calabaza y en estas condiciones, y con este grado de madurez, si estamos hablando ya de un trabajo a la carta, con asesoramiento en finca y todo eso, de lo que queremos, del producto que queremos, que sabemos que es el que vamos a vender, y es el que se paga y el que demanda el consumidor. Nosotros hace años, cuando hemos empezado con otros productos al margen del plátano, lo que hemos replicado un poco lo que hemos hecho en el plátano, la unión de agricultores, nosotros tenemos ya un cierto volumen, casi 2 millones y medio, y lo que hemos conseguido es concentrar en nosotros la oferta, para luego poder suministrar cantidades importantes, y más o menos tener cierto control en el mercado de algunos productos, y poder servir cantidades, continuidad y servicio. Hace años, cuando empezamos con este proyecto de buscar productos al margen del plátano, lo que buscamos era asociar a los agricultores y crear grandes organizaciones, y por eso creemos en organizarnos en organizaciones de productores, a través de la OPFH de Coplaca, para conseguir volúmenes y llegar a todo el mercado, y trabajar como lo desean las grandes superficies. Una de las cosas que hemos hecho es replicar lo que hacemos en el plátano, los agricultores nos tienen que dar una planificación de lo que van a cultivar, y a su vez también tienen que darnos unas marcas de lo que van a entregar cada semana, si no puede venir un agricultor y entregar lo que quiera, nos tiene que dar con una semana antelación qué producto va a entregar, cuándo lo va a entregar, y porque esos productos llegan aquí, y todos tienen una trazabilidad, el producto está perfectamente trazado, hablamos de ya un pasito más, estamos profesionalizando, estamos dando garantía al producto y al consumidor, un producto que entra por aquí está trazado, y a su vez tiene unas garantías, un producto que vendemos nosotros a través de Coplaca, tiene unas normativas y unos requisitos que lo hacen que esté perfectamente trazado. En FAS tenemos a través de Coplaca un sistema de control de residuos, donde se hace por volumen una serie de analíticas todos los años, a todos los productos con que trabajamos, para poder así garantizar que la muestra de los productos que trabajamos tienen una garantía. Yo antes de sembrar un cultivo cualquiera tengo que saber la salida que va a tener ese cultivo, que mejor que la comercializadora para que me diga que cultivo se vende y que cultivo no se vende, me tengo que apoyar en ellos para que me digan, pues mira, en este caso siembra este producto o siembra el otro, porque yo te aseguro que te lo voy a comprar, pero siempre nos tenemos que ayudar de los técnicos que al fin y al cabo son los que llevan la finca, y los que nos dicen los tratamientos o no que tenemos que dar, y los momentos en los que tenemos que darlo, entonces la figura del técnico es fundamental en la agricultura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!